Hola amigos, en el tutorial de hoy veremos documentos de Google o Google Docs, que no es ni más ni menos que un procesador de textos online que te permite crear documentos y darles formato con la ventaja de poder compartirlos y trabajar colaborativamente con otros usuarios. Hay varias formas de acceder. Vamos a empezar por aplicaciones de Google, entramos en documentos y al mismo entrar nos aparecerá una pantalla con crear un documento, en este caso un documento en blanco, que es como empezar un documento desde cero, alguna galería de plantillas, algunas plantillas ya predeterminadas y los documentos recientes, los últimos documentos que hemos abierto. Nosotros vamos a crear uno en blanco, accedemos en el apartado y lo primero que vamos a hacer va a ser ponerle un título. Arriba, donde pone documento del título, lo editamos y en este caso le vamos a poner Google 1, prueba y cuando cliquemos fuera ya nos aparecerá una carpeta que nos dirá mover a o, dicho de otro modo, donde queremos guardar este documento. En Drive, vamos a una carpeta nuestra que tengamos en Drive, por ejemplo, yo tengo una creada que se llama documentos, le doy a mover y automáticamente este documento se ha guardado en Drive. Para poder comprobarlo, que está guardado, accedemos a Drive, a través de aplicaciones de Google en Drive, vamos a la carpeta de documentos y ahí deberá aparecer el documento que acabamos de crear. A ver si carga. Documentos. Y aquí ya nos aparece Google 1, prueba. Bien, otra forma de crear un documento y ya que estamos en Drive es desde aquí mismo. Si hacemos clic con el botón derecho del ratón, nos dirá nueva carpeta. Si quisiéramos crear una carpeta, subir archivos, subir carpeta, pues bueno, damos en más y nos pone documentos de Google. Hacemos clic y nos creará un documento nuevo. Ahora le vamos a poner, es otro documento distinto, le vamos a poner, como hemos hecho antes, le editamos el nombre, le vamos a poner Google 2. Si cerramos el documento, vemos, al pincho afuera, vemos que nos aparece también la carpeta, pero cerramos el documento y ya vemos que nos aparece Google 2. También podemos crear un documento de Google a partir de uno creado en Word, pero para eso hay que subirlo o tenerlo guardado en Drive y convertirlo. Hay que tener muy en cuenta la diferencia entre un archivo y otro. Vamos a ver un ejemplo. Al hacer clic con el botón derecho del ratón, si le decimos subir archivos, es una de las formas, nos abrirá el explorador de archivos y yo tengo uno guardado en D. Por ejemplo, aquí que se llama Mundo Google. Le doy a abrir y automáticamente el archivo se sube. ¿Qué pasa? Este archivo no es un documento de Google, es un documento de Word. Los podemos distinguir por la W que aparece y no el cuadradito azul con las rayas que aparecen. Este documento de Word no se puede editar. Si yo le hago doble clic, lo podremos ver en el visor de documentos, pero no podemos editarlo. Para poder editarlo, este documento hay que convertirlo a documento de Word. Bien, para eso hacemos clic sobre el documento con el botón derecho y simplemente le decimos abrir con documentos de Google. Se nos creará un documento nuevo que será la conversión del documento de Word a uno de Google. Aquí tenemos el resultado. El mismo documento que yo tenía en Word, ahora lo tengo en Google. Si lo cierro, porque automáticamente, como hemos dicho anteriormente, todos los cambios se guardan. Si lo cierro, puedo ver que ahora tengo dos iguales. Mundo Google Docs y Mundo Google. Bien, pues ahora vamos a acceder al documento Mundo Google para empezar a editarlo y ver algunas de las herramientas más importantes. En primer lugar, vemos que aquí arriba nos aparece ir hacia atrás, deshacer, rehacer, imprimir, tipo de letra, tamaño, negrita, todas las herramientas que cualquier procesador de textos nos podemos encontrar. Bien, en archivo podemos descargar este propio documento y nos da una variedad bastante grande de formatos. Microsoft Word, ODT, The Open Office, formato enriquecido, en PDF, en EPUF, etc. También podemos cambiarle el nombre, ver el historial de versiones, es decir, cuántas veces se ha modificado, mover a otra carpeta, mover a la papelera, es decir, eliminarlo, o publicar en la web. Publicar en la web es importante, ya que si queremos compartirlo en Google Sites, es necesario que el documento sea público. Al darle a publicar, nos va a decir que si estamos seguros de que queremos publicarlo, le decimos que sí, ya nos dará un enlace. Si queremos insertarlo en algún lado, pues copiamos el código que nos ofrece y ya está. También nos dice, nos tiene aquí varias opciones que solamente lo puedan ver miembros de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, y otras. Y volver a publicar automáticamente cuando se hagan cambios, etc. Yo voy a detener esta publicación para que no pueda verlo nadie. Cierro. Cerramos y cerramos. Esto en archivo. En editar, las mismas opciones que cualquier procesador de textos. En insertar. Vale, tenemos imágenes, podemos insertar imágenes que podemos subir desde el ordenador o buscar en la web. En Drive, en nuestro propio Drive, que se nos abrirá a nuestra derecha, nuestro panel de Drive, donde los recientes, mi unidad, unidades de equipo, etc. Cerramos. También podemos insertar un gráfico de barras, columnas, líneas, circular, una línea horizontal, etc. Todo lo que nos pone aquí. En formato, pues lo que viene a ser los formatos de texto, estilos de párrafos, sangrías, interlineados, varias columnas, viñetas, inumeración, etc. Borrar formato. Vale. En herramienta, pues podemos corregir ortografía, aparte del diccionario que tenemos aquí. Y una cosa bastante interesante es la escritura por voz. Por ejemplo, si yo hago clic y quisiera dictar, vamos a poner el cursor en el lugar donde yo quiero dictar, pinchamos en el micrófono y voy a hablar. Una de las acciones más interesantes del menú herramientas es la escritura por voz. Podemos dictarle al PC y este se encargará de escribir. Como podemos ver, todo lo que acabo de decir se ha copiado directamente. Habrá que editarlo probablemente en algunas palabras, pero se copia bastante, bastante bien. Bien. Ahora vamos a ver la parte de compartir un documento de Google para que otros usuarios, otros compañeros puedan colaborar en el mismo documento. Para esto, vamos al apartado compartir, que ya nos dice al poner el ratón encima, los usuarios de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes que reciban el enlace. Los usuarios de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes que reciban el enlace. Pero también lo podemos compartir con otras personas. Le damos a compartir y en primer lugar podemos obtener un enlace, el enlace que ya tenemos aquí. Copiando el enlace y mandándolo por email a otras personas, podrán acceder al documento y colaborar con él. Pero a nosotros nos interesa más ir avanzado. Cuando le damos avanzado, podemos cambiar quién tiene acceso a este documento. Al darle a cambiar, lo podemos dejar activado público en la web. Cualquier usuario de internet puede entrar al elemento y acceder a él sin necesidad de iniciar sesión. Cualquier usuario con enlace solamente. Activado para la Consejería de Educación, Juventud y Deportes. Cualquier usuario de la Consejería de la Región de Murcia. Activado cualquier usuario de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes con el enlace. Y desactivado solamente determinados usuarios. Además, podemos decir quién puede ver, quién puede editar y quién puede comentar este documento. Si lo dejamos en solamente pueden ver, podrán acceder y verlo. Lo normal sería que pueden editar. Le damos a guardar. Y aquí, en Invitar a Personas, es donde introduciremos el correo de la persona que queremos que le llegue el email para poder colaborar con este documento. Por ejemplo, se une directamente con nuestros contactos de Google. Aquí, invito a una persona, le doy a Enviar y le llega un mensaje. Entre otras opciones, tenemos Evitar que los editores cambien el acceso y añadan nuevos usuarios. O No permitir descargar, imprimir ni copiar elementos a lectores ni a personas que añaden. Voy a enviar la invitación a esta compañera. Y una vez que hemos enviado la invitación, nos sale aquí, entre las personas que tienen acceso. Yo ahora puedo decirle que sea propietario del documento, que pueda editar, que pueda comentar, que pueda ver, o establecer una caducidad para el elemento. También puedo establecer fecha de caducidad con un reloj, un horario, una fecha. Y por último, también puedo eliminarlo, que es lo que acabo de hacer para que no pueda tener acceso. Al final, le damos a Guardar cambios y ya está todo listo. Con esto terminamos documentos de Google y nos vemos en el próximo tutorial.